Pero todavía en la federal. El capitán de las Fuerzas Armadas, aquí está, a la orden. Para servirle, Enrique Bustamante Chiprés. Estamos deteniendo la bomba del Antrax, la lluvia de planetas sobre la tierra, provocada por unos yuburíes lanzados al espacio, de licenciado en Derecho en Psicología, en Ciencia de la Comunicación y Administración de Empresas, para servirle. ¿Algo que quiera decirle a la humanidad, viejo? Que se preparen, que se acerquen a Cristo Jesús, porque la llegada, la destrucción del mundo, está escrita en la Biblia y todo se está cumpliendo. ¿Tu opinión? ¿Tu opinión sobre el coronavirus? El coronavirus, tenemos la vacuna, la primera, la segunda y la tercera dosis. Tenemos la oportunidad que el gobierno nos da de protegernos con el tapabocas y con la vacuna. Y con un besote, almayuga. Almayate, busco hombre, soy niña, soy gay, soy marimacha. Operada, soy niña operada, hombre. Ah, ¿ya te hiciste la operación Jarocha? No me la he hecho, me la quiero hacer. ¿Sí? ¿Ya tiene novio? Pues traigo uno de la cantina, pues no me quiere muy bien, porque no le doy dinero, a veces no sale en la baraja. ¿Neta? Porque es lo que caiga en la gente. ¿Y cómo fue que te hiciste niña? Me hice niña porque... A raíz del coronavirus, ¿no? Me especialé en la baraja y a raíz del coronavirus también viene por parte del coronavirus. Sí, te miraste sola y te frustraste. Me sentí sola, triste y abandonada y agarré un hombre. ¡Ay, no! Soy niña, soy niña. Ahí está, mira. Soy gay, soy marimacha. Un mensaje para la raza. Para toda la gente que tenga la oportunidad de darse cuenta de que esos jumbo jets son lanzados al espacio por medio de Irak, Bagdad, Egipto y el Cairo. El 11 de septiembre pegaron cuatro avionazos en los Estados Unidos. Murieron 2,350 federales en las Torres Gemelas. En Texas, 1,200 muertos en una gasera. Ah, sí. ¿Qué opina de la guerra de Rusia? La guerra de Rusia... Si te piden para que te vayas de apoyo a Rusia, ¿te vas o a Ucrania? Claro que sí, estamos para servir a la comunidad y al mundo entero. Yo opino que es por diferencias de raza, de la religión en la cual viven. ¿Algún mensaje a López Obrador? André Manuel López Obrador. Que te preste una avioneta para que vayas a ir. Que siga manteniendo a la gente pobre y que se relija y que gane. Eso es todo. Que gane los tres años que pide y que siga dándole el que te mantiene el pico que te hace rico. Bueno. Esos 3,000 bolas mensuales son muy buenas. Saludos a toda la familia López. André Manuel López Obrador. Que te preste una avioneta para que vayas a ir. Que nos preste una avioneta para pasearnos por toda una bojoba con la bola de mayates que tengo, querido. Los más guapos. Ahí viene mi mayate, ese es hombre mío. ¿A cuál? Ese señor. ¿Usted es el bueno, viejo? Mi niña. ¿Sí? ¿Te gustan chiquitos? Tírale un pinche beso, pues. Chiquito pero picoso, señor. Nunca me ha dejado morir. Ahí estamos, pues, viejón. Dios me lo guarde, me lo bendiga. Estamos aquí para servirle a toda la comunidad. Eso es todo. Gracias.